Cintura, está bien la cadera, al 100 y este ritmo se va bien lento, báilalo con la punta del pie. Cintura, está bien la cadera, al 100 y este ritmo se va bien lento, báilalo con la punta del pie. Cintura, está bien la cadera, al 100 y este ritmo se va bien lento, báilalo con la cadera, al 100 y este ritmo se va bien lento, báilalo con la cadera, al 100 y este ritmo se va bien el mismo. Todo el mundo bailando, la pista llena, Francis de este rismo mira cómo suena, desde la China hasta Inglaterra, volando en el aire con los pies en la tierra, con la punta del pie se sentitó. Me gusta la forma en la que lo bailo, esa chica lo menea y lo hace slow, drop 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 in low. Yo Francis, sube el volumen Chevo, metiendo mano Cintura, está bien La cadera al 100 Este ritmo se va bien lento Báilalo con la punta y el pie Se impura, está bien la cadera Al 100 Este ritmo se va bien lento Báilalo con la punta y el pie Chebito, chebito, chebito Chebito, chebito Chebito, chebito Chebito, chebito Chebito, chebito Chebito, chebito Chebito, chebito, chebito 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 Y seguimos dándole vuelta al mundo música de otros planetas Yo Francis Now you know El Chevo Smash level, la casa Suba Chebito 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 Shawn